Lucio Zárate, Rumba Caliente Lucio Zárate, Rumba Caliente Amaremos a los altadores. ¡Alla! El ritmo de la salsa de corazón cubano. Ahora se acompañan los hermanitos contra ellas. No te fundirás que ella fue con ilusión. Me dijo que ella no va con el corazón. ¡Mendidoso! ¡Los balones! Y tú le pagas allá. Así de balones. ¡Di, niña que viene! ¡La boca! La barra te salejo diferente y la inroca. ¡Di, niña que viene! ¡Así nos dice el ritmo de la supercensa! ¡Di, niña que viene! ¡La boca! Tú no tienes corazón, tienes alma de roca. ¡Ti, niña que viene! ¡La boca! ¡Ti, niña que viene! ¡Cállate la boca! ¡Salud! ¡Infinitivo! ¡Infinitivo! ¡Ese se lo crea hoy! ¡Ese lo vio dice! ¡Calla! ¡Con esa bola con su bravo! ¡Bien! ¡Sí, saludo! ¡Ese se lo crea hoy! ¡Ese se lo crea hoy! ¡Venga, corrido dice! ¡Ese se lo crea hoy! ¡Ese se lo crea hoy! ¡That se le repute! No te voy a creer, no te acudicas, ella fue mi ilusión, me dijo que te amaba con el corazón, mentiroso, no a tu amor, así lo fuese hoy, que sigue, 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 que ¡Vamos! ¡Vamos!